Queremos que nos cuentes tus secretos de belleza para estar tan, tan bien fácil. Que va a sonar fatal, pero tengo una línea que se llama Nuance, que no venden en España, que venden en Estados Unidos, que hagan unas cremas a base de una hierba mexicana que se llama tepescohuite, que usan en los hospitales para los quemados porque te regenera la piel. ¿Y para alimentación tienes algún secreto en la alimentación? Para alimentación, sí. La verdad que como mucho aceite de oliva y muchos aceites, aunque no sean fritos... ¿La dieta mediterránea te gusta? ¿Qué tal qué? ¿La dieta mediterránea la sigues? No, no completamente, pero los aceites son muy buenos para la piel, es verdad lo que te digo, ¿eh? Ayudan. ¿Qué tal la experiencia de hacer de gata, Salma? Genial, me ha encantado hacer esa gatita. Ojalá que al público le encante tanto verla como a mí hacerla, porque así nos dan otra parte de la película y hacemos otra, porque me gusta mucho. ¿Tú qué tienes de gata? ¿Sacas las uñas cuando te ves amenazada? Ay, mi pobre gata no tiene ni uñas, deja que veas la película, pero bueno, se las arregla de otras maneras y eso sí tengo, capacidad de improvisación. ¿Qué frase te quedas de tu guión? ¿Con qué frase? Ay, mira, hay unas buenísimas. Por ejemplo, no, es que no te la voy a decir, lo tienes que ver, no, no, no. ¿Qué tal Valentina? La has dejado en el hotel, pero supongo que con muchas ganas de verla, ¿no? Valentina ahí está adentro con todos sus amigos españoles que tiene muchos. Se va conmigo, pero ahí está. ¿Y Penélope qué tal? Que la vemos muy poco, nos gustaría preguntarte por ella y por el pequeñín. Ay, están fantásticos, la voy, tenemos un plan de vernos un fin de semana próximo. ¿Para que jueguen los pequeños? Igual, porque claro, claro, le extraño cantidad. ¿Los pasamos un beso para la mañana de la 1? Claro, un beso para la mañana de la 1. Fíjate que a lo mejor, ¿cuál? 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 ¿Pero sorprende ni se enamora? Ya lo hemos platicado, a mí no me importa que sea más atrás de que él. ¿Qué te gusta de la comida de España? Ay, el chorizo. Muchísimas buenas al más.